Muy buenas criaturitas del señor Aquí seguimos con Pedro Aznar, Antonio Castelo y Ana Morgade Muy buenas criaturitas del señor, así es como nuestro protagonista de hoy empieza todos sus vídeos Otra vez Rocco Que cuelga en Youtube Mira, este programa tiene como dos millones de oyentes que cuesta ganarlos mucho Con mucha creatividad, incluso a pesar de determinados colaboradores que intentan hundir la audiencia Gracias a vos Os imagináis que una sola persona tuviera dos millones de personas que le siguen Pero además de manera cerdiente Pero por la calle además Pero vamos, no te puedes imaginar Pocas veces un invitado, bueno, una de vosotros Pero pocas veces un invitado reúne gente en la puerta de la radio cuando se anuncia que va a venir Mónica Naranjo y este, yo creo, ¿no? Esto que pasaba antes, exacto Esto que pasaba antes Que viene, yo que sé One Direction o Backstreet Boys o New Kids on the Bloss Camilo Sexto Este también One Direction Es que la gente se ha remolinado, ¿no? Se ha remolinado gente La gente cree en algo Este individuo que empieza sus vídeos con ese muy buenas criaturitas del señor En diciembre de 2011 creó su canal de YouTube Hoy en día cuenta con más de dos millones de seguidores Y sus vídeos se han reproducido 220 millones de veces ¿Un euro que le dieran por cada una? ¡Jo! Acabas de decir que hay dos millones de personas escuchándome ahora Sí, exacto Dos millones Claro, tú siempre vas grabado, es la primera vez que vas en directo Tengo ya, aquí no puedes editar, ¿eh? No, no, a veces hago directos también en mi canal, pero estar aquí O sea, nunca he estado en directo delante de dos millones de personas Bueno, físicamente no están aquí No están, no están Están, no están, no les veo ya, pero... Claro No sé, Mangel Diago, por favor, estoy de los nervios Vale, vale Mangel, Miguel Ángel Rogel, que eres compañero de fechorías en muchos de los vídeos Creo que compartís apartamento o compartís casa, ¿no? Porque he visto algunos vídeos Te vemos juntos, sí Y os hacéis bastantes guarradas el uno al otro Oye, 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 vamos a ver, vamos a ver Es que claro, lo has dicho de una manera que digo Ahora entiendo lo de las visitas Os hacéis guarradas, ¿qué quiere decir? ¿Os hacéis bromillas? Sí Ah, vale También También, también No penséis mal, por favor 23 años tienes, Rubén Sí Antes de llegar a tu etapa como famosísimo en YouTube Hablándonos un poco de tu vida Eres, no sé, ibas a colegio, ibas a una carrera Pues, sí A ver, mi vida ha sido un poco ajetelada Lo explico en Mi Draw My Life Que es una cosa como que dibujo mi vida Habla en términos que esta gente mayor pueda entender Dibujo mi vida ¿A quién te refieres? ¿A quién te refieres? A estos chavales de aquí No, a ver, pues eso Que fui a... He estado entre Noruega y España durante estos años Y lo último que hice fue aquí en España Estudié un curso de 3D Antes de empezar con esto Bueno, empecé justo en el segundo año del curso de 3D Con esto de subir vídeos y tal Que empecé con un juego que se llama Skyrim Que, vamos, salió Y es que el juego se me daba libertad para hacer cualquier cosa Y no sé por qué me dio para grabar eso Empecé a grabarlo porque había un montón de americanos que grababan los juegos Exacto, hay que explicarlo Muchos de tus vídeos son vídeos en los que tú te grabas jugando un juego Y comentando esa partida en el juego Y esos vídeos se los bajan millones de personas Sí Quien no entienda este arte, llamémoslo así Puede preguntarse, no sé, pues qué beneficio obtienes viendo a otra persona jugar Cuando tú no estás jugando, ¿no? Son los comentarios Sí, son los comentarios Bueno, también creo que no es por grabarme, ya está Creo que es también la forma de editar algunos vídeos Porque también hago montajes con juegos Y hago como resúmenes en un minuto Y también, aparte de juegos, hago cosas en plan como trolear Que no sé si sabéis lo que significa Sí, fastidiar, ¿no? Sí, fastidiar a la gente por chats online Esto toda la vida se ha hecho Que era que ibas a casa del colega que sabía comprar la consola A ver cómo jugaba Exacto Eso es lo que lo hacías en silencio, ¿no? Respetando el Alex Kidd Desde el odio También hay que decir que Son vídeos que molan y tal, están a la última Pero yo tengo un vídeo mío grabado Jugando al Monopoly Jugando al Monopoly Y no lo ha visto nadie Porque claro, es aburrido Haré que lo vean Haré que lo vean Es aburrido, tío Si lo subieses como el Rubén Tú empiezas a subir, Rubén Empiezas a subir vídeos a internet Y empiezas a ver que la gente de repente empieza a bajárselos Y se puede decir que vives de ello ahora Ahora mismo sí, es mi trabajo, por así decirlo O sea, también me llegan ofertas de otras partes Porque claro, la gente se está dando cuenta de que YouTube O sea, ahora un montón de gente O sea, los chavales que están viendo YouTube ahora y eso No ven la tele, están viendo YouTube Y hay un montón de eso De empresas que se están empezando a dar cuenta De que esto mueve un montón de gente Y obviamente están empezando a estar interesados en el tema A mí me encanta que lancemos este mensaje a los padres de hoy en día Y es que sus hijos no vayan a la universidad La fama es lo más importante Un buen canal en YouTube No, no, no Hay una cosa que está bien que ha hecho Yo creo que ha sido una buena idea de YouTube Que es promover que la gente cree contenido Exacto Eso está guay No solo es una persona que consume contenido Sino tú también puedes ser un creador Y además Rubén sabe muy bien lo que la gente quiere ver Y maneja muy bien esos contenidos, yo creo Sí, eso es muy importante ¿Cuánta gente sois en el equipo? ¿50, 60 personas? Guionistas, creativos Yo edito, grabo todo Y todo, vamos O sea, hay gente que dice eso Que claro, con toda la pasta que estaré ganando Seguro que contrato a toda la gente Para que me haga los vídeos o no sé qué Y eso es mentira O sea, estoy ahí en mi cuarto Estoy en mi cuarto a oscuras Haciendo los vídeos editando todo el día Rubén, Rubén, espera, para, rebobina Es mentira la parte en la que contratas gente Pero la parte de con toda la pasta que está ganando Algo de verdad tiene que haber Porque son 250 millones ¿Esto cómo se paga? A un 0,001 No, o sea, en realidad no puedo decirlo Pero... No, no, no Se supone que cuando firmamos un contrato así Bueno, o cuando... Cuando eso, cuando nos dan la oportunidad YouTube Lo digo yo, no pasa nada Dos euros mil visitas, más o menos Dos dólares, perdón Dos dólares por mil visitas No, no, no ¿Es diferente? Es diferente Es que es un contrato de adulto Tiene que ver un montón con... Mi contrato del país que sea Como la voz de transporte O sea, déjame subrayar el ejercicio de periodismo Que acaba de hacer Antonio Inventándose una cifra para que Rubén... No, pero ha rascado, ha rascado Que es el contrato que tengo yo Con YouTube es dos dólares mil visitas Pero bueno... Y llevas ganado seis dólares Treinta y tres dólares y medio Y te debo Y te debo a YouTube Miguel Ángel, ¿cómo es Rubén en la intimidad? Oh, es la intimidad Mejor que no lo diga porque... Es un poco... ¿Qué? Sin decir palabrotas ni... La intimidad es igual... Es igual ¿Igual de qué? Pero en pijama Sí, más o menos Pues igual Llevamos seis años conociéndonos y... ¿Seis solo? O más O más Pues no sé ¿De dónde eres, mi razón? Yo de Granada De Granada A Galinejo ¿Vives en Madrid desde hace tiempo? Un año Bueno, no, en septiembre hago un año Un momento Lleváis seis años conociéndonos Y llevas un año ¿Qué ha pasado ahí? Por Internet Antes os conocíais por Internet Claro Sí, sí, sí Hablamos O sea, yo estando en Noruega Y él aquí en Granada Estábamos... Eso, jugando juntos Hablando por Skype Bueno, por Messenger Cuando la gente usaba Messenger Messenger Lo menos es el 2008 Yo con Javier Tuve una relación de correspondencia De correos Por correos Nos enviábamos Con sellos Con don Juan Carlos El otro día me enteré Que mis abuelos se conocieron Por foto Y se mandaban cartas Que eso era como el Facebook de antes ¿No? Igualito Oye, otra cosa que haces muy bien Rubén Es que interactúas mucho Con tus seguidores Que son muchísimos Tienes dos millones de suscriptores Concedes peticiones A los oyentes A los seguidores En este caso Una de ellas, por ejemplo Es cantar en karaoke Sin miedo a hacer el ridículo Te salió esto Déjame que te haga una pregunta Que es... La voz Es una pregunta Piénsate bien la respuesta Una pregunta importante A tu edad Y liderando como lideras A un sector total de la población ¿Qué tal caes en general A los padres? A los padres mal ¿Cómo que mal? Bueno ¿Cómo que mal? Dice el otro Que tú eres padre ¿No? Y te cae bien Yo creo que... Bueno Creo que pusieron No sé si lo puede decir Bueno, sí Me pusieron en un artículo De La Vanguardia Y en la página online Creo recordar que había una madre Pues eso Indignada En los comentarios Indignada Diciendo que ¿Cómo podía ser esto? Que su hijo viera A este ser O algo así Me llamó Me llamó De alguna forma Ser Ya lo dudo Algo peor Y es como que No quiere... Perdona, esta radio se llama Ser ¿Eh? También te lo comento No pasa nada No pasa nada Está todo bien Y eso O sea Es como Y también Había una chica Que me dijo Que en su universidad Habían hablado de mí Y una profesora Y mal Sin criterio Sí, sin criterio alguno Empezó a decir que Que era racista Que era homófobo Que era no sé qué Por mis vídeos de Chatroulet Y que era como El diablo El satanás En persona Impresionante Hablan de este chaval En la universidad En la vida Conseguiremos eso Impresionante Es que ha dicho Chatroulet Y no habéis ni pestañado Porque sabemos Lo que es Chatroulet Porque no Porque sabemos Lo que es Chatroulet Llevamos tatuajes Y zapatillas De desborde Es verdad Es verdad Hay una cosa Que me llama mucho la atención De sus vídeos Que yo he visto Bastantes vídeos tuyos Y es el lenguaje Que utiliza En los vídeos Es decir Nosotros Si hiciésemos un vídeo Seguramente Nunca llegaríamos A la edición Que hace él Que es como Es diferente Es como Elipsis muy grandes Es como Planos muy cerca de su cara Hablando Fuerte Gritando Sí, jumpcast todo el rato Y es algo Que realmente Sí que es novedoso O sea que es un lenguaje Como de Videoblogger De Youtube y tal Y es diferente A algo que nosotros Si nos dijesen ahora Haz ahora un vídeo para internet Nos grabaríamos de otra manera Ficcionaríamos Bueno, a la cortillo Echa imagen y sonido ¿Sabes? No, pero que no llegarías Como a ese tipo de Tú tienes como un look De dormir entre cartones Y plásticos Yo le haría una recreación Del siglo XVIII En un teatro Pero tengo que decir Que creo que Me inspira un montón De canales De un montón De canales Extranjeros Americanos Exacto Desde que empezó O sea desde 2006 Cuando empezó El canal este Smosh Que es el de los más grandes Bueno, el más grande Incluso de todo el mundo Y siempre llevo Inspirándome en esos canales Y creo que en España Hacen lo contrario En España es como Que se inspiran En los vídeos españoles Ya Y por eso no queda No queda igual Claro, claro, claro Tienes 23 años Claro, esto lo puedes aguantar Unos añicos, ¿no? Porque llegará un momento En el que dejes de jugar A videojuegos Y empiezas con el dominó Y ya no Gameplays de dominó El HD Claro, que molaría Que molaría mucho Es una metáfora generacional Sí, sí Esto es así ¿Y qué tienes planteado? ¿Vas a seguir con el tema De YouTube? ¿O el traste de pasta? No lo sé La verdad es que no lo sé O sea O sea, tengo claro Que esto puede ser Yo que sé Una moda pasajera Que se pase En un año o dos Lo tengo claro Porque sé que a mucha gente Lo ha pasado Pero No sé Siempre tendré eso A mis espaldas ¿No? Y yo que sé Podría a lo mejor Trabajar en un futuro De Yo no sé ¿Cómo se llama aquí? Viral marketer O algo así En una compañía De cualquier cosa Que tenga que ver Con internet O algo No sé Sí, yo creo que Trabajar como Comité y manáñer Algo así ¿No? Hay algo Rubén No sé Imagínate Que te pasa de repente Como le pasó a Ana Que sin darse cuenta Y sin quererlo Te bendice Rauco Varela Ah sí, sí, sí A mí me bendijo Lo mismo de Madrid Porque te pilla Solamente por ahí ¿No? Sí Tú tienes una audiencia Ya formada Tú sientes que tienes Que hacer algo Que tienes que No sé Utilizar ese poder Que ahora tienes Porque lo tienes Sí Para educar En cierta medida O para defender Algún tipo de causa Sí, en principio Sí, en principio Como dije En el especial Dos millones Voy a hacer Directos Benéficos Para Juego a terapia Que se dedica Pues a A recolectar Juegos Y ¿La música? ¿Eh? ¿La música? No escucho nada Ha encantado Una música Técnico Una tecno Cuando ha sonado Juego a terapia Hemos hablado de ello Esta mañana En el programa De hecho De Juego a terapia Pues eso Tengo pensado Hacer directos Y todo lo que Lo que se genere Pues eso Con la gente Que me esté viendo Y con la gente Que esté jugando Y eso Pues donárselo a ellos Porque No sé Siento como Un deber De hacer algo bueno ¿Sabes? Eso está bien Miguel Ángel Rogel Mangel Y Rubén Doblas El Rubius Yo os diría Que aprovechéis Este momento Esta situación En la que tenéis Gente esperándose En la calle Seguramente os persiguen En el parque A veces son 15 minutos De gloria Lo vuestro Yo creo que va a ser más Aprovecharlo Muchas gracias Gracias por venir Ha sido un placer Muchas gracias Y que os vaya bien Dos millones De mierda Con lo que cuesta conseguir Dos millones de cualquier cosa Con lo que me cuesta a mí Que venga mi madre A buscarme aquí en la puerta Antonio Castelo Ana Morgate Un abrazo Chao Gracias